Hola, hola, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a Detalles Mágicos. Yo soy Mimi Luni, como siempre, muy contenta de compartir con mi público maravilloso cómo están en el día de hoy. Me imagino llenas de alegría, positivismo y lógicamente felices porque ya comenzó Detalles Mágicos, el programa preferido de todo el planeta. Hoy tenemos una clase especial donde Tatika Diseños en Madera nos va a enseñar a pintar un proyecto bellísimo. Ella sigue con el tema de las galletitas. ¿Por qué? Porque como dice Tatika, y es verdad, casi todas las manualistas están trabajando muchísimo con las galletitas para adornar su casa en esta Navidad. Entonces, mis amigos, a poner muchísima atención y a darle la bienvenida a Tatika. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Tatika? Bueno, muy contenta de tenerte hoy en el programa. Seguimos con la onda de las galletitas de jengibre. De verdad que son preciosas, Tatika. Tienes una colección grandísima. Tienes una colección muy grande y muy bonita. Ok. Tenemos casi todo es para decorar el hogar, ¿verdad? El hogar. Distintas partes. O sea, por lo menos lo que vamos a hacer hoy es para la cocina. Ok. Ok. Esto es para colgar los agarra-hoyas. Ajá. Pero también sirve si quieres ponerlo en la sala para colgar las llaves, también sirve. Ok. Te trae dos ganchitos para poner los dos agarra-hoyas. Pero tú sabes que dependiendo del sitio que yo lo quiera colocar, le doy el uso. Ok, perfecto. Pertinente. O sea, sirve para las dos cosas. Claro, como tiene estas herramientas de cocina, entonces se hizo con ese fin. Ok. Pero eso no quiere decir que no lo podemos utilizar. Pero, Tatika, por ejemplo, si hay alguien que le gusta esto y quiere decorar toda su cocina con el tema de las galletitas, tenemos el portatoilín, tenemos servilleta, cuéntame, servilleteros. Mira, ahí se están sacando de todo. Ok. O sea, hay servilleteros, hay portatoilín, hay portapaños, el que trae uno solo, hay percheros más grandes, ok, podemos hacer las bandejas, o sea, hay cualquier cantidad de cosas infinitas, todo lo que podemos hacer. Muy bien. Y lo bueno es que, mis amigos, todo el señor Carlos, quien es el carpintero personal de Tatika Diseños en Madera, él se los va a preparar y se los puede enviar. Ustedes le dicen, señor Carlos, mándeme todo lo que quiero decorar mi cocina con el tema de las galletitas de jengibre, y yo sé que él los va a complacer. El teléfono de Tatika para los pedidos, 0414-809-3616. Muy bien. Bueno, Tatika, vamos a comenzar a trabajar. Cuéntame lista de materiales que necesitamos para hacer este bellísimo detalle. Ok. Primeramente, la pieza de MDF, ok. Nuestro diseño, que en este caso es un bol, ok, donde está saliendo la galletita, con un rodillo y un, ¿cómo es que se le dice? ¿Un globo? Un batidor. Sí, sí, un batidorcito. Ok. Él viene por separado porque las manitos y la galleta del centro están superpuestas. Ok. Están superpuestas y se ven al relieve como lo mostramos anteriormente. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros trazamos nuestro dibujo con un buril, con nuestro papel onyx, ok. El papel onyx es este, que es como un papel carbón, pero que pinta mucho menos, solo lo suficiente que necesitamos para marcar la pieza. Ok. Ok. Si lo hacemos con un papel carbón normal, Mimi, tiene como mucha tinta y mucha grasa. Ok. Entonces, es probable que cuando coloquemos los fondos de pintura, el papel carbón salga hacia arriba. Ok. Y nos mancha el trabajo. Ok. Por eso es que utilizamos papel onyx, ok. Si el diseño no es muy complicado, es preferible que lo hagamos directamente, ok. Lo hagamos directamente sin necesidad de trazar tanto, o sea, lo tracemos nosotros mismos a mano alzada, para que mientras menos rayas tenga nuestro diseño, muchísimo mejor, ok. Entonces, bueno, tenemos las manitas superpuestas que vamos a trabajar. Esta es la partecita de la galleta y aquí está la galleta. La colocamos así y se ve como que estuviera saliendo del bol, ok. Entonces, tenemos una base. El bol lo pintamos de distintos colores, ok. Entonces, la franja le puse verde chartreuse y la parte de abajo le puse cardenalito. ¿Por qué cardenalito? Porque es el rojo más claro que necesitamos, que tenemos en la gama de colores que yo utilizo, de la pintura que yo utilizo. Y encima de este voy a colocar con un stencil unas estrellas con un rojo más intenso. Ok. Ok. Y aunque pareciera que no se ve, ya van a ver que sí se ve. Entonces, vamos de una vez a trabajar con esta base, colocamos las estrellas y luego nos vamos a trabajar con el resto de la pieza. Ok. Entonces, ¿puedo salpicar o no lo puedo hacer? No voy a hacerlo en este momento. Voy directo a trabajar. Entonces, me dicen, a lo mejor no se ve. No, sí se ve y se ve hermoso. Se ve como que fuera un relieve lo que voy a trabajar. Fíjense que nuestros stencils todos los días se van convirtiendo en una herramienta primordial. Claro. En los trabajos que estamos realizando. No, 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 no se nos dificulta tanto realizar estos proyectos. Sí. Y es que el acabado con el stencil se ve muchísimo. Mira que precioso se ve. El rojo con que estoy haciendo esto se llama rojo fuego. Lo voy a poner todo separado porque voy a poner distintos tamaños de estrellas. Ok, perfecto. Ok. Este, existen muchos materiales con los que también nos podemos ayudar. Si yo quiero colocar esto, mi metalizado, ¿verdad? Lo puedo hacer, esto que estoy haciendo en vez de hacerlo con pintura, lo hago con un pegante para decupar. Ok. Con adhesivo. Luego, que ese pegante está mordiente, utilizo un papel que se llama transfer. Ok. Que viene metalizado de distintos tonos, de distintos colores. Este, puede ser plateado, dorado y le doy, le paso el papel al pegante y las estrellas las convierto en metalizadas. Ok, perfecto. Con papel foil también se llama ese papel. Con papel foil, este, sí, se llaman así. Lo que pasa es que el nacional. Se llama transfer. Se llama transfer. Ok, perfecto. Pero las amigas que viven en el extranjero, mi gente de Chile, Colombia, Perú, Brasil, de España, de Estados Unidos, que siempre ve detalles mágicos. Bueno, ahí está apareciendo en pantalla el Facebook de Tatica Diseños en Madera, para que soliciten su amistad. Pero ella también tiene una página de fans que se llama... Taticas Diseños en Madera Website. Website. Es una página de fans que tú visitas ahora al terminar el programa, le das clic a Me Gusta y de esa manera les va a llegar las notificaciones diarias de todas las actividades que hace Tatica en el país y además de todos los diseños que está vendiendo y ofreciéndole al público, no solamente de Venezuela, sino también del exterior, porque, bueno, se envían también muchos productos de nosotros para Colombia y para otras partes. Sí, y en la página no solamente les ofrecemos los productos que tenemos en el taller, sino que también les mostramos todo lo que yo realizo. Les sirve de guía porque yo publico fotos de todos los trabajos que se están entregando. Ah, y esas estrellitas pequeñitas están fabulosas, Tatica. Sí, entonces de diferentes tamaños les vamos colocando estrellitas. Muy bien. Y mira cómo vamos llenando todo el espacio. Muy bien. Puede ser otra cosa, pueden ser copitos de nieve también de colores, que lo coloquen de colores. Esos esténciles también los tienes, ¿no? Todos estos esténciles están en mi taller. Ok, ahí en Barcelona eso queda en... La urbanización Urdaneta, calle Colón, primera transversal, avenida Contriclú. Ok, en Barcelona y el teléfono de Tatica, 0414... 809-3616. Perfecto. Ok, aquí tenemos lista nuestra base. Preciosa. Para completar este diseño le podemos colocar algunos punticos pequeñitos blancos. Ok, en esta parte. Así como intermedio, como dando un poquito de luz. Puede ser con un palito de altura y así nos quedan más redonditos. Ok. Y fíjate qué bonito queda. Ok. Entonces, continuamos poniendo los detalles para luego empezar a colocar las sombras. Ok, perfecto. En la parte verde. Ok, muy bien. Bueno, nosotros nos tenemos que ir un segundito a publicidad. Y ustedes, mientras tanto, el teléfono de Tatica para que le envíen muchísimos mensajes, porque la rifa del día de hoy les va a encantar, un detalle precioso para decorar su hogar. Vamos y ya venimos con muchísimo más de detalles mágicos. Gracias. 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 Gracias.